Música En la zona VIP de Arco le conocí, tuve la oportunidad de conocerle a él y a su padre, a Guillermo Yapachi y enseguida hicimos migas y me invitaron aquí al señorío, que tenía esta idea de crear el proyecto este de genio Sotazu y nos pareció muy interesante, era un reto total Lo primero que pensé fue en la enorme complejidad del mismo, pues debía crear una obra de arte con las barricas mezclar mi propio vino y diseñar la botella, era una locura, pero me encantan los nuevos retos, así que me lancé de cabeza La experiencia de la vendimia fue algo mágico, que además tuve la oportunidad de compartir con mi familia Nosotros somos grandes amantes de la naturaleza y el entorno de Otazu parece salido de un cuento de hadas Fue fantástico poder aprender todos los procesos, desde la recolección hasta la separación de la uva para su posterior maceración y fermentación Son unos grandes profesionales que respetan las tradiciones y trabajan de manera artesanal El reto era convertir la madera y el color del vino en algo etéreo Para conseguir eso, pues se me ocurrió crear esta pantalla de vidrio con, digamos, las lamas, que son estas, de la propia barrica y que tú puedes ver perfectamente cómo tienen impregnado por los años ese color del vino dentro Eso me fascinó y yo quería sacar ese color hacia una pantalla de vidrio Entonces se me ocurrió esta solución de, a través de módulos, crear una forma geométrica que con cuatro focos potentes proyectase tanto el color de la madera como el color del vino a esta pantalla Entonces el efecto es muy impresionante La representación del vino ha estado presente en la historia del arte desde hace miles de años Multitud de artistas amantes del vino han formado parte en distintos proyectos relacionados con este maravilloso mundo Es increíble la relación que existe entre la labor del enólogo y la del artista Al igual que yo construyo en el espacio a través de una serie de elementos geométricos para poder transmitir unas sensaciones visuales al espectador En la mezcla del vino son las distintas variantes las que unimos en una continua búsqueda de proporciones para encontrar esa mezcla que nos seduzca a través de otros sentidos Música Música Gracias por ver el video.